hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter esta vez voy a hablar de la energía de las piedras de la energía psíquica impregnada en las piedras que está reflejado en distintas zonas arqueológicas megalíticas dolmens menires como por ejemplo el de karnak o otras construcciones antiguas hechas de piedra que tienen pues un contexto sagrado o espiritual concreto donde se encapsula una cierta información psíquica que la gente que está más o menos despierta o sensible puede captar a través de la disminución del campo magnético que hace que la energía psíquica sea más perceptiva y pueda captar este tipo de información y vamos a ir partes por partes de distintas investigaciones que hicieron en el pasado para demostrar de que las piedras verdaderamente captan como si fuera una cinta magnética información del pasado que está captada ahí eso no significa de que la piedra pues tenga un espíritu encapsulado en su interior pero si tiene información grabada de ciertas personas que estuvieron ahí en ese momento histórico que grabaron o impregnaron cierta información a lo mejor por eventos sanguinarios eventos que son como muy emocional emocionalmente muy intensos y muy fuertes y esa intensidad emocional lo ha captado la piedra y queda reflejado ahí por ejemplo aparte de otros muchos eventos que pueden haber pasado en distintos puntos geográficos en concreto o en distintos tiempos templos o en distintas piedras sagradas que la gente va a verlas como por ejemplo en stonehenge así que vamos allá y vamos a iniciar vamos a iniciar con la investigación en 1983 de un ingeniero llamado charles broker que se dedicó a investigar el magnetismo que había en distintos círculos de piedra es sagrado sobre todo en la parte de inglaterra donde estaba ahí pues los los vestigios de esta antigua cultura celta donde hacían estos círculos de piedra y se puso a investigar a ver qué diferencia había en el en el campo magnético uno de los primeros lugares donde fue este investigador en en inglaterra fue exactamente en el círculo de piedras de rolling en inglaterra un estudio magnetométrico del sitio reveló como una banda de fuerza magnética es atraída hacia el círculo de piedras a través de un estrecho espacio de piedras que actúa como entrada luego la banda gira en espiral como sale aquí en el gráfico hacia el centro del círculo como si descendiera por una madriguera de un conejo el análisis llevó a este investigador broker afirmar que la intensidad promedio del campo geomagnético dentro del círculo era significativamente menor que la media fuera como si las piedras actuarán como un estudio esto quiere decir de que en el interior de estos círculos de piedra el campo magnético era más débil y fuera de este estos círculos de piedra el campo magnético era pues el normal que hay en la zona que es más fuerte y esto que provoca en la psique humana que provoca en el cerebro pues debido a distintos minerales como el hierro que tenemos en la sangre que ya sabemos que es sensible al magnetismo porque el hierro es pues es sensible a la fuerza magnética y a distintos minerales que tenemos en la cabeza y el cerebro hace que cuando cambia de repente lo que es el campo magnético de la zona hace estimular la glándula pineal hace estimular distintas partes del cerebro y te hace como una especie como de alteración de conciencia no a todo el mundo porque a la mayoría a lo mejor experimentan un ligero mareo o malestar o un poco de vértigo pero en las personas más sensibles ya empiezan a percibir cosas o información de ese lugar de una forma más concreta hay una alteración de la conciencia cuando uno entra dentro de estos lugares sagrados integrados por estos círculos de piedra y no sólo círculos a veces simplemente son recintos cuadrados como por ejemplo el interior de determinados castillos templos pirámides donde hay esa conductividad eléctrica que existe ya que se demostró reciendo recientemente que las piedras si tienen una conductividad eléctrica que se llama conductividad iónica ya que en el interior de la piedra hay cargas positivas cargas negativas asociadas también a la humedad que absorbe la piedra que hay agua retenida en su interior a la oxidación que produce que produce esa agua en el interior de la piedra hace que tenga una carga eléctrica concreta y eso afecta al campo magnético que hay alrededor y también influye en la psique humana de la persona que está ahí a esto se le denomina como el éter psíquico el éter psíquico es esta energía etérica esta energía vital que está impregnada en las piedras que puede contener información para influir a un iniciado a un distintos procesos ritualísticos que se hacían en esta en estos en las zonas arqueológicas como por ejemplo el carnaque stone gates distintas pirámides como las de egipto o las de méxico o en otros lugares del planeta otros investigadores también hay en inglaterra como basti taylor demostró que hay como una especie como de bandas energéticas en los menires o en las rocas estas alargadas que están ahí como un como un dolmen que tienen como 55 zonas energéticas a distintas alturas que si tú pasas la mano por la piedra en distintas alturas puedes notar como una diferencia energética en la vibración y sientes un hormigueo en una zona concreta bajas la mano deja de sentir el hormigueo bajas otra vez la mano vuelves a sentir otra vez ese hormigueo y ellos lo describen como sale aquí en la imagen como unas bandas energéticas que estas piedras están están cargadas y reciben o emiten estos pulsos energéticos que las personas que son más o menos sensibles pueden percibir o también con amparatos de medición también se pueden medir ejemplo otra zona donde está donde este éter psíquico y esta energía se se concentra en su interior por ejemplo son las cuevas cuántas cuevas iniciáticas no hay en el mundo plagadas en distintos lugares geográficos como por ejemplo también en la zona de de naika en méxico donde hay estas superestructuras gigantes de cuarzos toda esa energía y vibración que hay en ese interior lo que puede alterar psíquicamente en las personas que están ahí o en cuevas iniciáticas ya pues ya más consagradas en el tiempo que a lo mejor no tienen estos cuarzos pero se hacían determinados rituales o reuniones vamos a llamar clandestinas porque en esa época pues eran perseguidos y no eran bien vistos que se reunieran como por ejemplo los los cátaros en la zona de los de los pirineos pues también hacían sus reuniones en distintas cuevas hay una concreta muy muy conocida que ahora mismo no voy a nombrar pero que se reunían ahí y entonces en esa vibración de esa de esa caverna pues la información que emitían esos cátaros esos iniciados queda grabado en ese entorno en esa en esa cueva y la gente que va ahí a explorar estos lugares pueden percibir ese reflejo de esa información si están lo suficientemente abiertos o sensitivos a recibir esa información y quien dice esa cueva dice otras cuevas en américa en europa en asia etcétera las cuevas siempre han sido lugares donde la gente ha ido a escondidas a hacer ese tipo como de rituales e iniciaciones para trascender espiritualmente o para provocar eventos concretos que en la parte de la superficie pues no querían ser vistos y necesitaban de esa como intimidad o privacidad para poderlo hacer libremente y bueno ya para terminar este vídeo voy a hacer referencia a lo que se conoce como la teoría de la cinta de piedra que viene a ser así la teoría de la cinta de piedra podría derivarse del concepto de la memoria del lugar que en los primeros días de la sociedad para la investigación psíquica la memoria de lugares se consideraba una explicación para las apariciones fantasmales aparentemente relacionadas con determinados lugares y a finales del siglo 19 dos investigadores de esta sociedad que eran edmund gurney y elenor singwich presentaron opiniones sobre ciertos edificios y o materiales que eran capaces de almacenar registros de eventos pasados que luego pueden ser reproducidos por personas sensibles es decir aquí está explicando un concepto como el de las psicofonías de que las palabras tienen poder las palabras que pueden ser registradas en un ambiente como en casas de piedra o en casas que tengan unos materiales absorbentes energéticos determinados de que con el tiempo es estas estas palabras o estos eventos a veces traumáticos asesinatos o otro tipo de eventos que son muy muy fuertes pueden ser registrados en cintas magnéticas como una psicofonía o de personas que son sensitivas a la ir ahí pueden experimentar recuerdos visiones a veces sensaciones como de náuseas mareos de que esa zona ha pasado tal cosa u otra y la gente puede interpretar de que hay un espíritu ahí metido y no esos esas personas dicen que que mentira que no hay ningún espíritu sino que es la lo que es la casa en sí está hecho de unos materiales que absorben esa energía psíquica que ellos llamaban el éter psíquico lo absorbió la vivienda lo observó la casa y puede ser registrado continuamente día a día como si fuera un bucle todo lo que pasó en ese momento y esa casa es como una cinta magnética que graba el evento que pasó ahí y esta teoría se plasmó en un libro que se llamó el noveno tratado de bridge water que aquí sale la portada de este libro y a esto para finalizar voy a hacerlo con un evento que ocurrió el 7 de marzo del 2022 en en japón que había una piedra que era como sagrada o mágica que la consideraban como una piedra una asesina que estaba encapsulada ahí o como una especie como de demonio y de repente se abrió y al abrirse pues la gente empezó a especular de que se había liberado ese demonio y que podía ser un peligro para japón pues bien esto que estoy que he dicho previamente antes de nombrar lo de esta piedra que se partió en japón que aquí salen las las imágenes pues viene a representar lo mismo es una idea de que año tras año décadas tras décadas porque está esta leyenda de esta piedra pues es prácticamente milenaria tiene un montón de años pues repetida día tras día como una historia como un cuento a las personas que viven en esa zona pues al final se convierte como una especie como de realidad en el subconsciente y cuando esa piedra es partida o liberada puede causar como una especie como de pánico o terror a la población que hay ahí porque piensa de que un desastre va a ocurrir y entonces esa creencia de todas estas personas que tienen de que ese posible desastre va a ocurrir al final se manifiesta porque ellos mismos ya lo han creado en su subconsciente por estar impregnados con este tipo de historias desde su nacimiento la conclusión final de este vídeo es que todo está en la mente todo está en la psique y las piedras pues tienen esa esta capacidad absorbente de retener ese tipo de información esa información a ti te puede ayudar a despertar y a evolucionar como persona o te puede atrapar en una especie como de de miedo recurrente para que no avances en tu historia de evolución personal todo depende en el contexto que tú te hayas criado o en el contexto de que tú estés buscando esa historia ese ese relato de el origen de determinadas excavaciones arqueológicas cuevas piedras que tengan una historia determinada que te pueden ayudar a crecer o te pueden ayudar a permanecerte en ese miedo eterno de no seguir avanzando todo está aquí en la mente de cómo te lo tomes de cómo te lo interpretes o cómo tú te dejes manipular o no por la información que tú percibes al agarrar determinadas piedras o al estar en determinados templos así que todo depende de la evolución personal de cada uno de cómo te tomes la información de estas piedras de estos monolitos que hay dispersados en todo el mundo bueno y eso es todo espero que os haya gustado este vídeo de que habéis entendido un poco más cómo funciona esto de la energía de las piedras que las piedras son algo más que piedras son como bibliotecas vamos a decir milenarias porque viven mucho más que tu propio cuerpo físico y almacenan historias e historias de vidas y vidas y más vidas que están impregnadas en cualquier piedra incluso de las que te puedas encontrar en el suelo porque tú no sabes exactamente qué piedras estás pisando y por qué momentos históricos han pasado y tú las estás viendo como si no fueran nada en especial bueno y eso es todo me despido y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del eterno hasta pronto bueno y eso es todo 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 bueno y eso es todo